¿Quién es Rodolfo Hernández? Es un hombre que nació en un pueblo a 20 kilómetros de Bucaramanga, pie de cuesta a Santander, de una familia pobre. Y tuve oportunidad de estudiar en escuela pública, la primaria, la secundaria en el Colegio Santander de Bucaramanga. Y luego me tocó irme para Bogotá a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia, también pública. O sea, yo soy hijo de la educación pública. Terminados los estudios, trabajé 6, 7 meses en el laboratorio de suelos y luego fui director seccional de Caminos Vecinales de Santander. Por cuestiones de la politiquería y de la política de esa época, que era mucho menos intensa que hoy, me sacaron y me mandaron al mundo empresarial. Un mundo donde hay que esforzarse el primer día para poder producir, poder acumular, poder trabajar, poder desarrollar la creatividad y el esfuerzo del trabajo para desempeñarme como constructor. Y ahí voy. Hace 7 años, en el 2013, resolví con mi hermano Gabriel y unos amigos, entrar a la política. Y entonces yo le dije a mi hermano, usted. Y mi hermano dijo, no, mejor usted. Y me candidatice yo y empezamos a trabajar. Por eso, nuestro eslogan a la presidencia de la república está sintonizado en el alma y en el corazón de todos los colombianos que están recontramamados de que lo roben. Y como es nuestro eslogan, no robar, no mentir, no traicionar a los electores y cero impunidad. Y como es nuestro eslogan, no traicionar a los electores y cero impunidad, no traicionar a los electores y cero impunidad.